La Universidad del Caribe en Cancún presentó de manera oficial el inicio de cursos del sistema de estudios de posgrado, el cual comenzará con la apertura de dos maestrías, planeación turística sustentable y negocios electrónicos. El evento se lleva a cabo en el auditorio de dicha casa de estudios con la presencia de autoridades educativas, personal docente y alumnos de la universidad. El sistema de posgrados fue lanzado el pasado mes de junio y cuenta con seis maestrías que serán aperturadas en un lapso de dos años, indicó el rector de la Unicaribe, Tirso Juan Ordaz Coral. Las dos primeras maestrías iniciarán actividades el próximo viernes 19 de septiembre en una modalidad mixta que incluye el estudio y realización de actividades en línea de lunes a jueves y viernes y sábados clases presenciales en las instalaciones de la institución educativa. Hemos diseñado a partir del año pasado y a través de un programa que financiaron el gobierno federal mediante CONACY y el gobierno estatal liderado el proyecto del gobierno por parte de don Víctor Alcérreca, del COCSI y de la propia Secretaría de Educación, un proyecto en el cual se desarrollaron seis programas de maestría con diferentes tenores y aspectos, pero muy intensamente relacionados hacia el devenir de lo que está pasando realmente en los sectores. Por su parte, la coordinadora del sistema de estudios de posgrado, Heidi Juárez Machado, comentó que ambas maestrías cuentan ya con el 60% de los aspirantes admitidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!